Voy a tratar de no comparar esta nueva versión de Las Brujas con la de 1990, aunque todos los que vimos la primera sabemos que eso va a ser casi imposible. ¡Hey, Cybersouls y cinéfilos! ¿Cómo están? Yo soy Nes, me da muchísimo gusto que estén en una nueva reseña de cine, caray. El día de hoy nos toca Las Brujas. Esta película no es un remake o un refrito, como les suelen llamar, de la de los noventas, sino una adaptación del libro de Roald Dagh de 1983, dirigida por el mismísimo Bob Zemeckis, el que hizo Expreso Polar, Roger Rabbit y, por supuesto, Volver al Futuro. Les platico un poco de la historia, la cual está ambientada en los años sesentas. Nos habla acerca de un niño que se queda huérfano a corta edad y se va a vivir a la casa de su abuela, la cual es Octavia Spencer. El niño y su abuela tienen algo en común. Ambos han tenido extraños encuentros con brujas y es por ello que su abuela decide contarle todo lo relacionado con ellas al chico y llevárselo lejos a un hotel de lujo en la costa. Por desgracia, las brujas se han reunido coincidentemente en el mismo hotel que ellos y el pequeño se entera ahí de los macabros y horribles planes de la gran bruja y su aquelarre. Cabe mencionar que hay dos grandes mexicanos multipremiados en esta película inmiscuidos en la producción, que son Guillermo del Toro, de La Forma del Agua. Tenemos a Alfonso Cuarón, que hizo una de las películas de Harry Potter, Gravity también, que ganó el Oscar. Y esta triqueta junto con Bob Zemeckis, bueno, debería garantizarnos una excelente película. Pero lo extraño es que nunca hubo un detrás de cámaras, trailers previos al estreno o publicidad excesiva, como normalmente sucede en una película que tiene bastante producción. No, simplemente dijeron agua va tres semanas antes de que se estrenara, sacaron el tráiler y dijeron la vamos a lanzar por streaming para los suscriptores de HBO Max. Esto en vez de llevarla a los cines y por ende sospecho que posiblemente no cumplían las expectativas de alguno de los inmiscuidos. Por ello se tomó esta decisión. Hay muchas cosas bastante buenas en esta versión que realmente pudieron haber sido fantásticas. La primera es el elencazo que se carga. Anne Hathaway como la gran bruja. Octavia Spencer como la abuela. Stanley Tucci, el gerente del hotel que viene a suplir, digámoslo así entre comillas, al famoso Mr. Bean. Yacir Bruno, este niño que también lo vamos a ver en la película Crónicas de Navidad próximamente. Y la voz de Chris Rock como el narrador. Anne Hathaway, para muchos que no lo creían, realmente se luce en el papel de la gran bruja. Y puedo decir realmente sin miedo al éxito que esta mujer es lo más horrorífico y tétrico que vamos a ver en toda la película. De hecho, me parece que la elección como la gran bruja no pudo ser mejor, sobre todo por el acento que le da esta mujer, las gesticulaciones de su cara y sus grandes ojos que magnifican cada momento donde ella está apareciendo. Octavia Spencer también lo hace muy bien, pero creo que es muy joven, ¿no? Como para un papel de abuela, a pesar de ser una mujer bastante elocuente y expresiva. Creo que el guión se queda muy corto para esta actriz y hay situaciones poco creíbles, ¿eh? Sobre todo al tomar decisiones que pueden poner en riesgo de muerte a su nieto que parece pasar por alto en cada momento esta mujer. Hay que aplaudir al departamento de producción y de arte por lo maravilloso que recrearon los finales de los 60. Se notan muchos detalles estéticos desde la ropa, los muebles de la casa, el viejo hotel. Vaya, se ven tan pulidas y bien iluminadas que dan ganas de estar ahí, pero estoy seguro de que algunos como yo sentían que tanta perfección en la producción la hace menos realista. Ni más como si fuera un cuento, ¿no? Comparada con los entornos verdaderos de la original. ¡Ups! Primera comparación. El CGI, pues es el CGI. Por momentos sentí que estaba viendo a Stuart Little con tanto ratón ahí correr animado. Esto posiblemente no afecta en nada si la catalogamos como una película para niños. Pero si recordamos la original... ¡Ups! Ahí va la segunda comparación. Sabíamos todos que al ver a la gran bruja transformarse, hasta un adulto podía perturbarse con esa escena. Y de repente ves estos ratoncitos caricaturescos y te sacan completamente del modo horror que ya andábamos agarrando todos. Una de las cosas menos acertadas de esta película, a mi gusto muy particular, es el hecho de cambiarles la raza y el origen a los personajes principales. Me refiero a la abuela y al niño. Y esto por una manía, ya saben, de Hollywood de ser inclusivos. Simplemente no es sostenible dentro de la película ver cómo en un hotel de lujo donde solo hay blancos, alzados y ricachones, nadie dice nada, no los desdeñan, no les hacen caras. Al contrario, hasta los tratan bien. Digo, si la película hubiese sido basada en un 2010, 2020, algo más contemporáneo, ok. Digo, te lo paso, no hay ningún problema. Sin embargo, está basada en una época donde existía el racismo, la discriminación, de una manera brutal y despiadada para cualquier afroamericano. Y eso no se refleja dentro de la película. A pesar de todo, me reí varias veces y de hecho se me hizo entretenida. Posiblemente algo rápida, lo cual demerita sin duda el guión. Pero creo que este tipo de edición que corta detalles y pasa directo a la acción es lo que Hollywood pide a los nuevos cineastas para que estas generaciones mantengan la atención de los más pequeños en tiempos pues donde es difícil hacerlo por tanto dispositivo electrónico, videojuegos o redes sociales que dan satisfacción inmediata. Dato curioso, el creador del libro, Roald Dagh, no le gustó absolutamente nada la versión de 1990 a pesar del éxito tan grande que tuvo. De hecho, él quería que su nombre fuera removido de los créditos. Yo me estoy imaginando desde la tumba qué pensará este hombre de esta segunda versión. Y exactamente lo mismo le sucedió al maestro del terror Stephen King cuando vio su versión de la película del resplandor hecha por Stanley Kubrick y no le gustó absolutamente nada. Vaya, qué curioso, ¿verdad? Y esa es una de las películas más recordadas y de culto que existe en Hollywood. Pero bueno, en gusto se rompen géneros y yo le voy a poner un 6. 6 a esta película, la cual creo que es una película decente y entretenida del libro de Roald Dagh sobre todo para estas nuevas generaciones de niños y adolescentes hiperconectados. Más fantasiosa que maravillosa sin llegar a ser majestuosa y perturbadora como la de los noventas con la maravillosa Angélica Houston. A pesar del esfuerzo y excelente trabajo de caracterización de la Hathaway. Bueno, pues ahora te toca a ti poner ahí en los comentarios qué te pareció esta película. Y por supuesto, recomendarme una película de brujas que la verdad hay muchísimas. ¿Cuál es tu favorita? A mí, la verdad, si hablamos de películas más contemporáneas, me gustó mucho The Witch con Anja Taylor-Joy. Una película oscura, bastante minimalista, muy simple, pero que realmente se te mete el terror en las venas cuando tú mismo te imaginas lo que está sucediendo con cada uno de los actores. Además, está basada en historias reales de folclor del siglo XVII. Si te gustó esta reseña, esta chamba, este review, no olvides suscribirte. Allá abajo hay un botón rojo que dice suscribirse, activar la campanita y, por supuesto, entrar a mis redes sociales, las cuales te estoy dejando en este momento aquí. Pero abajo están los enlaces en la descripción para que puedas entrar directamente. Voy a jugarle For Death, este juego de terror, ahora que estamos en octubre. Así es que estén muy, pero muy pendientes. Yo soy Ness y nos vemos en el próximo review. ¿No estará usted ocultando en su bolsa algún ratón, o sí? ¿Un ratón? ¿Por qué habría de tener un ratón en mi bolsa? ¿Por qué habría de tener un ratón en mi bolsa? ¿Por qué habría de tener un ratón en mi bolsa? ¿Por qué habría de tener un ratón en mi bolsa? ¿Por qué habría de tener un ratón en mi bolsa? ¿Por qué habría de tener un ratón en mi bolsa? ¿Por qué habría de tener un ratón en mi bolsa? Gracias.